Versace, Snoke, and you got shit, presentando No tenemos el mando, pero es un teléfono que ya ando Dice, dice, dice Ando fumando mota, siempre con toda mi flota Alerta de los carros, no de la chota, brota Todo está caliente por esta zona roja No pagan ni perdonan, te queda claro ahora Ando fumando mota, siempre ando con toda mi flota Alerta de los carros, no de la chota, brota Todo está caliente por esta zona roja No pagan ni perdonan, te queda claro ahora Me gusta fumar mota, mas si es con toda mi flota Si no vienes tú, si viene la otra, cada quien tiene lo que le toca Si quieres toma nota, yo hablo de mi vida En ella está la calle, en donde ya no hay salida De mi nunca esperan que yo les falle Mami, esta es mi despedita, espero puedas perdonarte El chico callejero, bendiciones para mi guero Yo no me dejo, tú un culero Siempre me mantengo verdadero Sea el primero o tercero No me importa eso, para serte honesto Eh, problemas con el exceso Agradecido con Dios por mi progreso Esto apenas es el comienzo de algo grueso Me levanto sin tropiezo Destirame paso, ando bien recio Ando fumando mota, siempre con toda mi flota Alerta de los carros, no de la chota, brota Todo está muy caliente por esta zona roja No pagan ni perdonan, te queda claro ahora Ando fumando mota, siempre con toda mi flota Alerta de los carros, no de la chota, brota Todo está muy caliente por esta zona roja No pagan ni perdonan, te queda claro ahora Ando siempre con mis homies en el street Ya veo muchos niños cantando por ahí Ahora se puso de moda tirar un maldito freeze Sin nada que decir, mami, yo estoy muy clean Solo vengo diciendo cosas que me han pasado Desde la atreción hasta ver cómo perder un hermano Sin ser necesario estarlo cantando También estoy expresando todo lo que ya ha pasado No, 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 no